Y segundo, me acaban de bombardear con un buen de comentarios sobre por qué rayos no estoy en Hexatlón Y a ver, se los voy a aclarar aquí, no voy a regresar a Hexatlón por temas de salud Fue una decisión muy difícil de tomar, pero siempre creo que las decisiones en base a la salud son decisiones muy sabias O ustedes que dicen, ¿tengo razón o no? Así es amigos, como lo acabamos de oír, como lo acabamos de ver, David la Bestia no regresa a Hexatlón Una triste noticia, lamentable para todos los fanáticos del equipo azul y para uno que otro fanático del equipo rojo Que también la Bestia, pues caía bien, la verdad es que tenía carisma, se fue en su mejor momento Pero ahora sí, ya él mismo salió a aclarar todo esto, no va a regresar a Hexatlón Curiosamente, cuando hace un par de días, mucha gente me estuvo mandando mensajes y comentarios de que Oye Mau, ¿qué sabes de David la Bestia? Es cierto que ya está en Hexatlón, que ya regresó Porque en muchos otros lados dijeron, confirmado, la Bestia regresa a Hexatlón La Bestia ya está en Hexatlón y pues no, la verdad es que se los dije amigos, no había información al respecto Una situación un poco complicada, un poco confusa, ¿qué pasó realmente? Porque recordemos, vimos a la Bestia llegar en ese especial de Año Nuevo donde pues mucha gente nos emocionamos Dijimos, ya llegó, ya va a regresar, pues en esa ocasión dijo que ya tenía la alta médica y que gracias a Dios Su recuperación iba bien, pero ahora, si él no decide regresar por cuestiones de salud Como él mismo lo está diciendo en sus historias de Instagram, muy respetable Y la verdad es que enhorabuena para la Bestia, que bueno que estás mejor crack Que bueno que estás mejor campeón y pues que se mejore, ¿no? Pero aquí pasó algo raro, ¿por qué? Porque pues ya estaba todo listo para que él regresara No sabemos qué ocurrió, ya tenía la alta médica Evidentemente David La Bestia es una de las personas que más ama Hexatlón Lo dijo públicamente, pero inclusive estuvo unos días o no sé semanas tal vez Porque desde finales de Diciembre se hablaba que regresaba Que en principios de Enero regresaba Y miren ya hasta va a terminar Enero cuando estoy haciendo este video Y pues ya no regresó, él personalmente lo dijo Pero, 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 ¿por qué digo que pasaba algo? Porque en sus redes sociales no estaba él Quizás tenía un contrato con TV Azteca Esos contratos que hacen de confidencialidad No sabemos, lo cierto es que nada más subía imágenes Subía cosas, pero como tal no había salido él En un video, en una historia a dar la cara A decir pasó esto y el otro Y ahorita tampoco, simplemente dijo Ya no voy a regresar, pues por cuestiones de salud Que bueno, enhorabuena que David La Bestia está mejor Pero pues algo estaba ahí, ¿no? Quizás si iba a regresar y a la mera hora Pues los tiempos ya no daban Porque recordemos, tal vez sería un poco injusto Este hexatlón ya prácticamente está en su etapa final En cuanto a las grabaciones Termina el programa en marzo Las grabaciones pues terminarían una semana antes Posiblemente, claro, depende como vaya el ritmo En tiempo real, es decir En las playas y pues tierra de República Dominicana Y del hexatlón Así es que amigos, ahí está la información Realmente veremos Porque mucho ojo, se habla también Que él podría regresar en la siguiente temporada ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Déjame en los comentarios ¿Te gustaría ver a David nuevamente En otra temporada de hexatlón? ¿O tú crees que su etapa Su ciclo en esta aventura Prácticamente ya ha terminado? Pues déjamelo aquí abajo En la cajita de comentarios Ya me ando quedando hasta sin voz Gracias por llegar hasta el final de este video Ya sabes, yo fui Maus Si te gustó te invito a que te suscribas Te dejo a continuación Todo lo que dijo la bestia En sus historias de Instagram Para que le eches un ojo Donde quiera que andes No olvides sonreír Y cerramos transmisión Bye Hola, hola Hola a todos ¿Cómo están? Oigan Primero que nada Quiero agradecerles Por todos los comentarios Las fotos Los videos Toda la actividad que hicieron Las cuentas de fans La cantidad impresionante De mensajes que me llegaban Todos los días Y la verdad es que Todo esto se siente Se siente muy bien Se siente muy bien Tener tanto apoyo Y tanto cariño De tantas personas Y quiero agradecer mucho eso Y pues realmente No tengo tantas palabras Para agradecerlo Creo que Mi sensación de agradecimiento Es mucho mayor A lo que puedo yo expresar Pero pues hago aquí Lo que puedo Muchísimas gracias Y segundo Me acaban de bombardear Con un buen comentario Sobre por qué rayos No estoy en Hexatlón Y a ver Se los voy a aclarar aquí No voy a regresar a Hexatlón Por temas de salud Fue una decisión Muy difícil de tomar Pero Siempre creo que Las decisiones que se toman En base a la salud Son decisiones muy sabias O ustedes que dicen ¿Tengo razón o no? A ver Pero tampoco es que yo Yo diga A ver Ya quiero regresar a Hexatlón ¡Vámonos! No, no, no Es un tema complicado Y por último Planeo hacer un live pronto Con mi hermano Para que podamos platicar Un poquito sobre este tema Y que me pregunten Otras dudas O sus dudas Y yo ahí se las responda Voy a hacerlo junto con mi hermano Para que esté más divertido ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea?